Hola. 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 Ya sé que te lo han dicho muchas veces. Muchas. Llevan diciéndolo varios meses. Y sé que es la segunda crisis mundial que pasas en tu vida. Primero económica y ahora sanitaria. Y seguramente tengas miedo o ansiedad. O pienses que las cosas no van contigo. Pero no es así. Te afecta y mucho. Pero con muy pocos gestos podemos ayudarnos. Y prevenir el contagio del coronavirus. Recuerda colocártela correctamente. Por mí no te vas a contagiar. Mantén siempre una distancia de seguridad de al menos dos minutos. Y evita los besos y abrazos. No compartas vasos ni cubiertos. Con los ojos también se puede besar, abrazar y sonreír. Por mí no te vas a contagiar. Lávate las manos una y otra vez con agua y jabón. O con una solución hidroalcohólica si tocas al conflicto. Y no compartas el celular. El virus podría pasarte mal a ti. Por mí no te vas a contagiar. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Y si lo haces sin querer, lávate las manos inmediatamente. No salgas de casa si tienes fiebre o tos. Llama a tu centro de salud y haz lo que te digo. Por mí no te vas a contagiar. Evita las aglomeraciones donde encuentras. Son decisión importante. Puede que no tenga síntomas, pero podría ser un portador del virus. Por eso siempre utilizo la mascarita. Para protegerte. Y por último, protege a los adultos mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas, con los que convives y tienes relación. Si el virus entra en sus casas, la vida de estas personas y la tuya corre un grave peligro. Desde Belancasar te invitamos a cumplir estas normas. Y más aún con la nueva cepa que ha ido expandiéndose en todo nuestro país. Por eso, yo te cuido, tú me cuidas. Por mí no te vas a contagiar. Yo te cuido, tú me cuidas. Por mí no te vas a morir. Por mí no te vas a contagiar.